Chus Trujillo, valoración del partido Muy atascado, muy atascado Nosotros sabemos que el Vallenamento venía a estar muy juntito A que no hubiese espacios interiores A tener dos líneas muy juntitas Y por ahí sabíamos que nos iba a costar Tuvimos ocasiones, si no entra la primera empieza el nerviosismo Y con cuatro palos, pues imagínate Sabíamos, de todos modos sabíamos que el carcurrir del partido igual nos lo iba a dar Al equipo le costó mucho desbordar Mucho también centrarse en lo que es el ataque directo a la portería Claro, porque las dos primeras ocasiones son dos centros y dos remates Ya después nos volvimos muy directos Y por ahí ellos vivían muy cómodos, con dos líneas muy juntitas Y ganaban todos los rechaces Yo creo que hoy otra vez los cambios a nosotros no tienen mucha frescura Y metes la primera Metes la primera y ya empiezas a jugar con más tranquilidad Empiezas a sentirte más cómodo en el campo Y empiezan a aparecer los espacios Mira, 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 mira... La primera es la segunda ¡Mira, mira, 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 mira! La segunda es la primera, yo creo que en el campo Mira, mis pensando, la primera es la primera Gracias.